La llama es miembro de la familia de los camélidos. Este animal, oriundo de los Andes, vive en altitudes mayores a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Posee un cuello largo y su labio superior es rajado. La fibra o lana de la llama es muy codiciada, ya que es la lana más suave del mundo. La llama es un mamífero sudamericano domesticado, descendiente del guanaco. Los pueblos indígenas de América del Sur lo han utilizado como animal de carga y transporte desde hace miles de años. Una llama adulta puede cargar entre 25 y 30 kilogramos. Esta carga puede variar de acuerdo al tamaño del animal, su edad y el recorrido por hacer. Las llamas pueden tener una alimentación variable. Sin embargo, cuando son adultas, ellas comen pasto, sea blando o duro. Inclusive, las llamas que viven en el antiplano andino consumen una hierba muy dura llamada ichu. Pueden medir entre 1,70 o 1,80 de alto. Pueden vivir hasta 20 años. La llama es famosa por escupir. Esto lo hace para defenderse. Su saliva está compuesta por sustancias digeridas por el estómago. Si esta hace contacto con los ojos, puede ser muy riesgoso. Su excremento se utiliza como abono e incluso en lugares con poca madera es utilizado para la producción de combustible. En el pasado, utilizaban mucho en el imperio incaico y aprovechaban su carne y su lana. Actualmente, se sigue criando para aprovechar estos dos productos. Incluso, la llama aparece en la mitología de los incas. El grito de la llama puede expresar muchas cosas. Lo usan en la época de celo. También, para advertir de peligros cercanos, incluso representan tristeza. Este mamífero rumiante aparece en el escudo de Bolivia y es considerado como un símbolo de la patria. Pueden vivir más de 20 años, aunque a partir de los 14 años ya dejan de ser tan productivos para el ser humano. Nosotros creemos en la creación y no en la evolución. Los animales han sido creados para acompañar al hombre y a la mujer. Estos animales ayudan al hombre en sus diversas actividades y es nuestro deber conservarlos y cuidarlos también. Estos animales han sido creados para acompañar al hombre y a la mujer. Estos animales han sido creados para acompañar al hombre y a la mujer. Estos animales han sido creados para acompañar al hombre. Estos animales han sido creados para acompañar al hombre.